Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is high And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is high And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar And now we go, where the feeling is right And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is high And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samsung Fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samsung Fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samsung Fiesta